Chicos, chicas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy IbsenLogs y me encuentro por acá acompañado de Fluffy Ven acá, Fluffy, y acompañado también de... Chon, 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 chon... Cuilaba ¿Qué tal chicos? ¿Cómo han estado? Hola Cuilaba, guapo, guapo Y espero que estén muy bien, el día de hoy pues recuerdan que la vez pasada habíamos llegado ¿Qué nivel será? Voy a meter a pelear con... Uy, 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 la gasazo, la gasazo A2, este es el pueblo Azalea que nosotros le llamamos así Yo me acuerdo que vi algún lugar que así se llamaba Y pues acá no he entrado, solo peleé sin querer ¡Un Psyduck! ¡Un Psyduck! ¡Un Psyduck! Nivel... Uy, chavales, esto se va a liar, esto se va a liar terriblemente Bien, bien, bien Sí, no, este me mata en dos golpes Tal vez lo lográramos quemar Me gustaría tener un Psyduck si les soy sinceros Sinceros, como... Ataque rápido Vamos, vamos, vamos Cuilaba Sóquela, sóquela Bueno Fluffy, placaje Toma Ah, vamos bien, vamos bien Porque a este Pokémon no le quiero vencer Si les soy sincero, lo quiero capturar Pero ya saben que para capturar a un Pokémon nivel 21 Pues tienes que debilitarlo un poco Y eso es lo que estoy buscando O lo que busqué, pues, sacrificando a mi Cuilaba Que sinceramente no era la mejor opción Como primer Pokémon ante... A ver Como primer Pokémon ante un Pokémon tipo agua Recuerden que hay que usar la lógica Vamos a ver si atrapamos Psyduck se liberó Odio Psyduck Uy, qué buen... Uy, qué buen golpe no dio Qué buen golpe no dio Para un placaje más Y hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí Es nuestro, es nuestro ¡Pokebola! ¡Ve! ¡Tin, tin, 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 tin! Muy bien, muy bien Ay, ay, ay Sí, atrapamos a Psyduck, señores Antes de cualquier cosa Vamos a ir al centro Pokémon de esta ciudad Antes de investigar O de hablar con cualquier personaje Recuerden que aquí no hay problema Si se hace de noche Gracias a Dios No se generan mobs Así que No vamos a tener ningún problema En este Y la... Entrada Hola, enfermera ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Por favor, permíteme tus Pokémon Si se fijan, solo Fluffy es nena De ahí los tres Los otros tres chicos Los dos estos son chicos Vamos a ver Yo creería que eso es un gimnasio, chicos No estoy seguro Pero vine a echar un ojo Au, au, au ¿Quién nos ataca? ¿Quién nos ataca? No, un ratatá No, vamos a ir con tu ratatá Vamos a ver qué hay en la ciudad Hola, señor Hay unos que dicen nivel Hola ¿Vas a comprar eso? ¿Tú? Uy Pues mientan Tiene tantos Son como locos, ¿no? Creo que porque es de noche Creo que porque es de noche No creo que encuentre una cama La verdad, para dormir Aunque sería un puntazo Podría ir a la casa y dormir Pero no se me antoja Así que vamos a ver Que se cuecen estas últimas dos casitas Están aquí Y aquí tampoco hay nada Así que vamos a averiguar Qué es que hay aquí Buenas Bienvenido a nuestra zona de trabajo Líder de gimnasio O sea que sí es un gimnasio, chicos Pero qué guay Jamás, o sea Yo dije Bueno, es Come on La, 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 la Pero jamás me imaginé Que hubiera un sistema De De ¿Por qué no sube? Costar un huevo sube Les estoy ayudando Con su construcción No crean Nivel 12 Toma Toma Tiene un cielo Cheldon Ok Estamos en un gimnasio, chicos Me botaron aquí Vamos Ahí va Excelente Cheldon debilitado Tatatatata Tatatatatata otra Sheldon más y Sheldon, Sheldon Cooper se va así rapidote uy 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 vamos 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 esto es todo un mundo eh, un mundo completo, un Klink y qué coño un Klink ay me puedo mover no sabía eso, puedo mover un poquitito la... bueno asco oh sí adiós Klink muy bien ganado la batalla ta 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 y tenemos dinero ahora chicos se supone y en teoría ya vamos a poder comprar algunas de las cosas que veíamos antes que no se podían comprar o que no teníamos dinero esto es un puntazo será que es sumamente llamativo no quiero ver me faltan esos de allá vamos a ir a buscar por dónde subir y es una opción bastante viable y bastante importante ir bien ok nivel 14 toma un Aaron, ay ese Aaron va a pillar lo que no está escrito asquaz estamos en el gimnasio como de roca o de... ¿cómo se llama esto? de... de hierro ¿no? que sacaron esa... ese tipo de Pokémon, el Skarmory, tumba rocas, Sheldon bueno, 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 ahora vamos a ocupar a... Flaffy tan 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 ocupa Impactueno piu 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 maravilloso, uy suerte en la función de tumba rocas porque ya estuviéramos, ya no estuviéramos contándola un Bronzor, ven que son todos de... de hierro Impactueno, muy bien Gnosis no lo durmió ¿verdad? no, 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 no muy bien, muy bien todos les han dado vallitas me durmieron a Flaffy que descanse un rato no te preocupes Flaffy, si tenemos tiempo de sobra para que te la pases bien para que te la pases tranquilo ay, ay, vamos Flaffy despierta, ya estuvo dormido como un tronco por suerte fíjense que somos de mayor nivel que... bien, 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 bien vamos, vamos, vamos Flaffy, vamos última, última, última y ya tranquilo Magnemite esto se está complicando chicos muy complicado la verdad si les soy sincero porque contra el Magnemite no me va a funcionar no me va a funcionar el Impactueno eso le va a bajar una basura y a mí me está bajando por un tubo bueno, veamos que tal se da si nos gana, pues ni modo solo nos queda Saido, Kipichi pinta muy, pero muy mal pistola agua bueno, Saido otro Magnemite Jesús si me da un Impactueno hasta ahí llegué un Impactueno y me hace pedazos yo creo que no tengo ningún Revivir quiero ver mochila objetos de restaurar PP no tengo nada restauración moraleja del caso siempre caer obviamente estoy muertísimo va, ella no ganó que les parece que les parece nos han derrotado chicos pero ya con Kui Lava pero es que tenía muchísimos Pokémon ese tío haganlo broma pero de veras que tenía a medio equipo ahí sacó 3 Magnemite y no sé qué más pero uff 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 lo vamos a intentar de nuevo y vamos a dejar el uy, uy, uy lagazo ahí está y vamos a dejar al jefe del gimnasio para el siguiente episodio dependiendo de qué tanto nos tardemos y soy tonto al volver a intentarlo sin sin las 14 ok Aaron se va cagando leches con esto bueno experiencia que vamos a ganar bien contra Sheldon otra vez Ascuitas que me encargona que son uff vamos 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 matalo que se te mató la vez pasada por dios bien contra Bronzor Ascues esas esas casi me duermen por cierto por cierto estén pendientes al chat de abajo porque ahí está saliendo todo lo que lo que pasa y obviamente eso nos da una gran ventaja oh no lo mates no lo mates no lo mates bien bien obviamente pero ya estamos avanzados chicos tenemos a Fluffy Fluffy lo va a petar con un placaje bien ganamos 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 antes de seguir creen que caemos en ese bloque excelente recuperamos a nuestros Pokémon y nos vamos contra el líder lo que no me gusta es que Flava es el único que le pone un poquito más y Fluffy más o menos pero por el tipo de Pokémon al que nos estamos enfrentando son tipo roca tipo ¿cómo se llama esto? hierro y ellos siempre van a tener en defensa a un Pokémon que tenga ataques eléctricos y por eso es que se nos está complicando la cosa porque 3 de los 4 Pokémon que andamos son extremadamente débiles contra los Pokémon tipo Hanahagane luchar aquí sacó a Bronsor Bronsor nos lo cagamos con 2 Asquals vamos 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 que se puede esa trampa roca ya me tiene hasta el culo vaya Sheldon también nos lo hacemos si quieren recuerden que aquí en esta parte de acá me acabo de sentir super estúpido se los enseñe con la mano con el mouse ahí está el dibujito del Pokémon por si no lo alcanzan a ver y yo sé que es una de las cosas que falla en esto que uff que no se ve perfectamente la batalla sino que pero ahí lo podían ver ¿verdad? golpe crítico Sheldon otro Sheldon seguimos ocupando las Asquals cabrón esas cosas nos mataron aquilaba hasta aquí llegó esta batalla vamos a ocupar a Fluffy impactreno no es tan efectivo como quisiera y ellos si tienen un ataque bastante efectivo no creo que le ganemos sinceramente a este tío pero pero quizás lo vamos a dejar por ahí porque voy a ir a casa a traer unas cuantas cositas para andar revivir unas pociones porque sinceramente están complicadas la verdad que me ha sorprendido mucho como se llevan a cabo las las batallas están muy pero muy bien hecho y es un puntazo de mi parte uff ganaron Saido Karate chan 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 bien Saido es que ese ladrón uff revienta ocupa hidrochorro una sola me va a hacer estoy graciado bueno 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 ya no ganaron no ganaron horriblemente así que ni modo voy a ir a casita voy a hacer quizás un corte y voy a regresar acá cuando tenga con qué así que espérenme un segundito he vuelto chicos ya tengo las cosas me encuentro por acá estaba subiendo por el otro lado y resulta que habían más enemigos a los cuales tenía que debilitar antes de llegar hasta arriba le acabo de ganar a 2 creo que eso lo tenías que hacer como parkour y yo me salté todo yéndome por donde me fui pero lo importante del caso es que ya estoy de vuelta aquí estamos estamos ya ya llegamos otra vez donde el jefe yo no me había ni percatado que ya este estaba casi sin vida ok muy bien vamos a darnos de hostias ya tengo el ataque de rueda a fuego me lo acaban de dar por cierto así que nos vamos a cagar a todos estos como nunca antes se los han cagado lucha 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 una jascuita ya Aaron 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 va a pagar cuilava ahora que rueda a fuego para que lo sepan es el ataque de cuilava que lo peta que lo peta un montón gracias a ese pues puedes avanzar bastante así que ya no vamos a necesitar mucho más solo espero que este tipo no me cague la vida como me lo está queriendo cagar con este se muere con este se muere menos que el desgraciado este lo cambie muerto luchar para un rueda a fuego se mataron a cuilava y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a sacar a pidgey y en lo que sacamos a pidgey ocupamos esto ocupamos esto restauración restaurar revivir sobre cuilava ok entonces en eso obviamente van a vencer a pidgey voy a sacar a side dog vamos a utilizar a side dog para debilitarle a sus pokemon si se fijan y de ultimo tenemos a cuilava por cualquier cosa que gay solo cambiar y cambiar y cambiar a sus putos pokemon vamos a side dog son las pequeñas interacciones que lastimosamente pues fallan pero la verdad que está super guay yo no le pongo ningún punto malo a este juego tengo un pound no idea el dragon es el que me cagaba la vida pero estás muerto desgraciado lucha después do vamos a ocupar la mochila vamos a restaurar le vamos a dar una pozón a cuilava para cuando regrese va a ser una sola cagada todo lo trae no creo que funcione obviamente plafi debilitado y regresa cuilava a la acción luchamos utilizamos una rueda a fuego y está cagadiz cagadiz ascuas bien bien mochila restaurar super poción antes de que nos maten bien uff rueda a fuego bien tronzor rueda a fuego o si y aaron aaron caonjura de casi a casi señores que no me mate 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 vamos a ocupar de la super poción que cacho batalla de chicos de chiste de chiste se me ha hecho larguísimo eso pero larguísimo verás que me costó este gimnasio buenísimo 52 pokebolares me dio una medalla mina y me dio un ala de acero perfecto eso es una mt que se llamaba en los juegos aquellos y salud 0 de 100 hemos ganado en nuestro primer ay coño que me mato en nuestro primer gimnasio así que que super super bien super bien super bien todos debilitados pero logramos vencer chicos así que super 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 nice vamos a regresar a casita solo quiero terminar de ver el pueblo no vaya a ser que haya algo más de interés este tipo no voy a decir que es un entrenador no buenos días aquí tampoco hay nada ya sé que hay algo escondido y este montón de raperos aquí que van las entrenadores o que esperense la gaso la gaso ahí está nadie nadie no sé si habrán pero es que cuanta gente hay aquí chicos o sea todo 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 el pueblo anda en vacil aquí echaría un hojazo pero se me va a alargar demasiado el episodio oh por dios ahí hay otro es que este juego es la leche chicos es la leche de corderísimo por dios y es de pantano vamos a ver vamos a hacer igual que hicimos con el azalea vamos a ir a echar un vistazo desde fuera nosotros nos vamos a acercar uy la gaso de generación de mapa y de todo y lo vamos a dejar por ahí llegando a un nuevo lugar pero yo me sorprendo me sorprendo se los juro por mi madre que no esto a un diablo aquí hay pokemon diferentes o sea que está ambientado según el lugar en el que andes esto es una pasada chicos así que lo voy a dejar por acá espero que el episodio les haya gustado ganamos nuestro primer ganamos nuestro primer como se llama esto mirenlo mirenlo nuestro primer gimnasio así que ahí nos quedamos y hasta la próxima nos vemos mañana con otro episodio mirenlo mirenlo